...que se están dando. Hoy estábamos presentando este informe y esto también ha generado un montón de comentarios en las redes sociales. La indignación de la gente de que personas dentro de un hospital tengan que estar haciendo este tipo de actividades para juntar fondos. Vamos a cambiar de tema, señores y señores, y vamos a hablar de algo que mañana se celebra oficialmente, porque mañana es el Día Mundial de la Obesidad y hay una serie de actividades que ya se empiezan a realizar el día de hoy. Como ya les adelantamos, en la Secretaría Nacional de Deportes se lleva a cabo hoy una de estas actividades. Por eso, Evelyn, ya está con nosotros, como lo podemos ver en nuestro video world, y le damos la bienvenida en esta mañana. Evelyn, ¿cómo estás? Gracias, Chiche. ¿Todo bien? Por aquí ya listos para hablar un poco sobre la obesidad, justamente haciendo alusión a lo que se celebra mañana. Hoy actividades, entonces, aquí en la Secretaría Nacional de Deportes y vamos a hablar con el doctor Andrés Jiménez. Él es especialista en diabetología y en obesidad. Doctor, qué importante hablar en esta fecha, especialmente, sobre lo que puede generar una enfermedad así en el ser humano. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, buenos días, Chiche. Y a toda tu... A Paola. Bueno, en realidad, el 4 de marzo celebramos... ¿Por qué dijo celebrar el Día de la Obesidad? ¿Por qué tendríamos que celebrar? Celebramos porque hoy ya contamos con herramientas mucho más actualizadas para el tratamiento de esta enfermedad. Debemos partir de la base de que la obesidad hoy por hoy se considera una verdadera enfermedad. Entonces, cuando hablamos de enfermedad, debe haber tratamiento. El tratamiento se basa principalmente en alimentación saludable, cambios del estilo de vida, actividad física, que es un eslabón bastante importante en el tratamiento de la obesidad, caminata, caminata intensa y ejercicio. Y principalmente no debe faltar hoy por hoy el tratamiento en base a la medicación. Hay fármacos hoy por hoy que contamos para el tratamiento de esta enfermedad. También es una enfermedad, doctor, que no tiene un rango de edad. O sea, vemos a niños que ya están padeciendo de la obesidad, adultos, gente muy mayor también que puede seguir con este problema. Asimismo, en realidad, en la adultez, o sea, en la población paraguaya, en adultos de cada 10, 5 o 6 tienen sobrepeso u obesidad. Es decir, que más del 50% de la población paraguaya tiene obesidad. Y esto se ve también que después de la pandemia aumentó exponencialmente la obesidad infantil. ¿A qué se debe esto? A los hábitos que están adoptando al intenso consumo de vías azucaradas en la etapa escolar, en los colegios. También por una falta de una intervención en cuanto a la merienda escolar también. Eso es un factor importante. Tema sedentarismo también, doctor, haciendo alusión a lo que nos decía sobre la pandemia. ¿Cuántos meses en casa, encerrado, sin poder hacer ninguna actividad? Y hoy estamos viendo las consecuencias en los números estadísticos. Asimismo, según los estudios no hubo mucha variación entre pandemia y pospandemia. Recordando que igual estamos en pandemia, pero en otra fase. Los cambios no fueron muy bruscos. Es decir, que esos estilos del sedentarismo que ocurrió, que fomentó la pandemia, eso continúa en este tiempo. No hubo mucho cambio para bien. Entonces, aumentó el sedentarismo. Eso se ve reflejado también en los niños que están en mucho tiempo, pasan las computadoras, viendo televisión y también los videojuegos. Doctor, ¿cuál es el mensaje hoy para los padres, para que adoptemos un estilo de vida cuidándonos ya de esta enfermedad en caso de que no se padezcan la casa? Y quienes tienen a un familiar sí que con más razón. El mensaje es de que la obesidad está asociada a cientos de patologías, a cientos de enfermedades, principalmente la diabetes, la hipertensión arterial, trastorno en el colesterol y triglicéridos. Es decir, cuando hablamos de obesidad, hablamos de un grupo de enfermedades. Entonces, el mensaje debe ser adoptar estilo de vida saludable, consultar a tiempo con el médico especialista para poder tratar esta enfermedad y todo este grupo de enfermedades que vienen detrás. A parte de lo visible, doctor, ¿cuáles son indicios de que estamos excediéndonos de peso? Bueno, así como decía a simple vista, ya se puede observar. El diagnóstico de obesidad y sobrepeso se hace a través de la medición de peso sobre altura al cuadrado. Hay una tabla muy práctica y muy fácil de hacer que pueden hacer en la casa y ahí ya vamos a saber si la persona tiene sobrepeso u obesidad. Y eso va acompañado del sedentarismo, la falta de actividad física, como estamos diciendo, y también la alimentación poco saludable que hoy día tenemos. Debemos mantener entonces el peso dentro del rango correspondiente por nuestra altura, sería, ¿verdad? Así mismo, y esto es para evitar complicaciones. La obesidad, como digo y repito, la consideramos como la madre de cientos de enfermedades. También hay otras situaciones, doctor, donde podemos hablar ya claramente de unas primeras señales, como por ejemplo cuando uno se agota, cuando realiza actividades físicas, ya prefiere quedarse en el sofá que ir al supermercado a trabajar. O sea, ¿son también señales? Así mismo, son señales, pero a su vez, en la contraparte, nosotros sugerimos que, por ejemplo, estas personas que trabajan en oficinas y se manejan en automóvil propio, entonces que puedan estacionar a dos, a tres, a cinco cuadras de su lugar de trabajo, por lo menos para poder generar un movimiento. El cambio, el pequeño cambio que esto va a generar ya tiene un impacto muy positivo en el cuerpo. También hacemos mucho hincapié en la pausa activa. También, sí, tenemos ascensores y escaleras, utilizar preferentemente las escaleras en lugar de los ascensores. Estas pequeñas prácticas ya tienen un impacto, como estoy diciendo, positivo. Muchísimas gracias, doctor. Demasiado didáctico todo, entendible también para que podamos razonar en casa y cuidarnos por sobre todas las cosas. No esperemos, chicos, a que un familiar nuestro o nosotros tengamos indicios de la enfermedad, sino que debe ser preventivo, como nos explicaba un poco acá el doctor Jiménez. Bueno.